Bueno, pues acabamos de llegar hace más o menos una horita a Atlanta Aquellos que me siguen por Facebook, Twitter o han visto los últimos vídeos Sabrán que vinimos aquí principalmente para lo que sería el torneo de Smite Que se va a celebrar en estos días que vienen ahora Y de hecho ahora iremos a verlo, así que intentaré mostrar algunas imágenes Pero bueno, esta sería la habitación, siempre la suelo mostrar porque siempre me preguntáis Hay una televisión enorme que luego nunca veo porque está todo en inglés así que no entiendo nada de nada Aquí tenemos el portátil y demás, las cosas bien colocaditas Aquí un sillón pues para pasar el día Esta habitación es más grande, disculpad si escucháis eco Es enorme, pero tiene menos mobiliario que otras donde hemos ido otras veces Aquí tendríamos la zona de la cafetera y cosas varias Ahí estoy yo, hola muy buenas Y por aquí a la derecha tendríamos, yo chaval, tendríamos el baño Ok, esto sería así Y aquí una bañera, la verdad que es bastante sencillota Pero bueno, a mí me gusta, además que entre comillas es grande Pero bueno, el caso que os vamos a ir mostrando todo poco a poco Al menos lo voy a intentar hacer Y espero que os guste, así que hago una mini transición Y nos vemos enseguida Segundo día de evento, ayer prácticamente no pude mostrar nada De hecho llegamos súper tarde, cogimos las acreditaciones Y ahora sí que vamos a estar todo el día pues viendo el campeonato Enseñando un poquito las cositas que hay por allí Y os voy a enseñar, aprovecho ahora lo que sería el hotel Disculpadme si me veis con ojeras y con unas pintas tremendas Pero es que, en serio, he dormido súper mal Con el tema del jet lag lo llevo fatal, fatal, fatal Pero bueno, aquí estáis viendo todo el hotel Es gigantísimo, de verdad es súper bonito Allí, no sé si se me ve el dedo, justo allí Hemos desayunado y estaba súper buena la comida Así que nada, después de coger 200 kilos en Navidad Pues vamos a ver Uuuh, la cámara Iluminación, ahí Perfecto, pues vamos a ir ahora a lo que sería el evento Ahora sí que sí Y nos vemos en un segundo Y nos vemos en un segundo Bueno, pues hemos acabado lo que sería la primera parte del torneo Mañana veremos la segunda Y ahora nos iremos hacia el hotel ¿No huele? Acabamos de llegar justito ahora a la habitación de hotel De hecho, Willy está aquí conmigo Y hemos estado, pues, viendo el evento Y ahora justo, justo también Hemos traído los ordenadores Acabamos de jugar una partidita de Smite ¿Eh? ¿Qué tal, Willy? Hemos ganado, ¿eh? Hemos ganado Que conste que hemos ganado Que ahí está la victoria Así que bueno Ahora lo que haremos será, pues... Yo creo que ir a cenar, prácticamente Y ya mañana sería el último día Que estaremos aquí Estaremos aquí Que no sé vocalizar Así que nos vemos mañana Hoy es el último día de evento Pero nos ha dado por madrugada un poquito Y nos hemos venido Al acuario más grande del mundo Que sería el de Atlanta Y fijaos qué bonito es Es decir, no sabemos Ni por dónde leches empezar Yo creo que... Willy, nos tendríamos que meter por ahí Por lo de los scouts Como la leche Por ahí, ¿vale? ¿Estás convencido? No, no No, es que hay mil sitios Ok Bueno, pues ahora os enseñaré un poquito Lo que sería todo esto Así que espero que os guste ¡Suscríbete! 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 Aquí tenemos al pez más especial De todo el acuario Se llama Bertín El pez limpiarín ¡Suscríbete! 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 Sea stars and sea urchins ¡Oooohh! ¡Es el Willy2, me quiere matar! ¡Oh, es una estrellita de mar, ¿no? ¡Oh, qué rojo! You can't touch the animals dos dedos juntos, muy gentes. Quieres tocar las anemones por el exterior. ... Aquí acaba nuestro viaje a Atlanta, espero que os haya gustado mucho y como siempre he tenido algún tipo de problema y justicia, en la final me he quedado sin batería y he tenido que venir al hotel pues para a traer esta especie de cargador y grabar el final del blog de hecho os quiero enseñar algunas cositas que nos han dado y están por aquí disculpad que tengo la habitación ya hecha un desastre porque estoy preparando la maleta porque nos vamos en creo 15 minutos, así que llegaré tarde y he colocado todo aquí muy bien, muy bien para enseñarlo, así que fijaos aquí tenemos unas pegatinas que pondré ahora a la maleta para que luego no se me pierda y bueno, aquí tenemos si alguien quiere los códigos, pues para él, ¿vale? porque son 10% extra, bueno, un 10% de descuento de Alienware o no sé qué ahí tienes el código, el primero que lo canje pues para él y aquí tenemos pues esto de Smite que es una especie de cómic que está en inglés un segundito, ahí lo podéis ver ahí lo lleva el mochuelo una camiseta, otra camiseta ahí a la izquierda una cantimplora, bueno una especie de, sí, no sé exactamente cómo se llama la botella esta de los ciclistas aquí tenemos el póster de Atlanta del Mundial es súper bonito, ahí tenemos el pase que bueno, el primer día en el pase, fijaos me lo pusieron ahí con con un boli, ¿sabes? en plan cutre pero luego me dieron la pegatinita y aquí tendríamos lo que más me gusta parece una tontería, diréis, ¿es una tontería? es una tontería, pero sería esto dios, ese, oh, chaval ese pin es la clave es lo más bonito que he visto nunca y aquí tendríamos pues, eh, sí un folletito con todos los equipos etcétera, por aquí hay que estar el latino este es el latino y bueno, la verdad que está genial me lo he pasado muy, muy bien finalmente, pues ya os digo ha ganado Cognitive Prime hay un equipo de la leche del cordero y ahora, uy, disculpad que paso el cable por encima y ahora pues nos vamos camino a Los Ángeles a nuestro hogar nuestro precioso hogar que es mucho más cálido que todo esto está lloviendo así que nada si... si en unos días no veis vídeos es que no ha llegado el avión y si veis algún que otro vídeo pues ya habré llegado espero que os haya gustado el vlog que lo hayáis pasado bien aquí en mi cuarto pues ya he hecho un desastre eh, los primeros días empieza todo súper ordenadito y luego pues la acabo liando pero bueno me despido de verdad que muchas gracias por todo espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo si deis like, comentáis, compartéis os agradece y todo eso un besazo y chao chao